López Obrador habla por teléfono con Teresa May Rafael Ramírez, El Sol de México Marcelo Ebrard Casau Bon, propuesto como canciller de México para el gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, informó que recibió una llamada de felicitación de la primer ministra del Reino Unido, Teresa May con motivo de la entrega de su constancia de mayoría de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a López Obrador. Ebrard Casau Bon añadió que en la llamada, ambos también conversaron sobre la coincidencia de México con Reino Unido en cuanto políticas para revertir el cambio climático, preservar el respeto a los derechos humanos, transparencia, así como de diversos proyectos bilaterales que, dijo, ya están en curso y se pueden mantener en los próximos años. Coparmex trabajará con AMLO para aumentar el salario mínimo el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos, retomará el diálogo con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en busca de un acuerdo para elevar el salario mínimo a 102 pesos hacia finales del año. Resaltó que el sector patronal mantiene comunicación con el equipo de transición, pero ahora lo hará más formal, después de que este miércoles se le entregó la constancia de presidente electo. Llegan Marcelo Ebrard y Quitlauac García a las oficinas del presidente electo. Llegaron el nominado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Quitlauac García, el gobernador electo de Veracruz. Fos Mauricio Huizar sin dar declaraciones, AMLO llega a sus oficinas alrededor de las 9.30 de la mañana, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador llegó a sus oficinas a la Colonia Roma. Sin dar declaraciones, el tabasqueño entró a la casa de transición. Solamente saludó a las personas que ya se encontraban en el lugar. Prevé que López Obrador trabaje en sus oficinas durante toda la mañana. A las 6 de la tarde se reunirá con el actual mantario Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. Fos Mauricio Huizar y Real, crecer 4.0% como plantea AMLO, Carlos Serrano Juan García haré de un crecimiento de la economía a un ritmo promedio anual de 4% el próximo sexenio, como lo ha expuesto el presidente electo de México. Es complicado, consideró el economista en jefe del BBV a Bancomer, Carlos Serrano Herrera. Nosotros creemos que llegar al 4% en un año es muy complicado. Sería crecer mucho más de lo que se ha crecido en los últimos años. Si se utiliza un escenario de expansión no realista podemos terminar con aumentos en el déficit. Ya lo vimos en 2013 y 2014, años en los que aumentó el déficit porque el presupuesto se construyó con un escenario de crecimiento que no era realista, dijo al presentar el informe situación México, correspondiente al tercer trimestre de 2018. AMLO se reunirá hoy con Peña Nieto Carlos Lara, el Sol de México. El presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se reunirán hoy a las 6 de la tarde en el Palacio Nacional. En un breve comunicado, Presidencia indicó que este encuentro forma parte del diálogo para instrumentar la transición. Se informa que el día de hoy por la tarde, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunirá en el Palacio Nacional con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para continuar el diálogo con vistas a instrumentar una transición ordenada del poder ejecutivo federal, se dio cuenta.